Bueno, parroca, lo dejamos aquí, ¿vale? Enfrentándonos a esta criatura Vale, vamos a ver Sí, 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 vamos a tener que matarlo Vamos a tener que matarlo, pero, pero, sí, sí, sí Estoy aquí, estoy aquí Uy Yo me piro Yo me piro Yo me piro ¿Qué sí tengo aquí? Este es otro Está pasándolo mal esta criatura, ¿eh? Bueno, menos mal que es lento Vamos a tener la pistola Muy bien Vamos que no Se nos está acabando la munición Con la tontería Uy, una granadita Sí, 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 sí Estupende, maravillosa Toma ¡Para ti! ¡Corre! ¡Corre! Bueno, tengo, tengo, tengo O sea... Uf, no me la quiero jugar, Dios Que no me la quiero jugar No me la quiero jugar Vale, vamos a ver Si ese ojo No, ese ojo No está por la labor ¡Uta vez! ¿Qué cojones? ¡La madre que me parió! ¡La madre que me parió! ¡Uf! Alguien me observa Bueno, vamos a ver Porque en estos puntos Me he dejado ¡Madre mía! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué subidón! ¡Qué cosa! Vale, aquí tenemos Vale, aquí tenemos Estas plantitas Es que aquí Me he dejado yo muchas cosas En el enfrentamiento Con Con la criatura Vale Entonces, quiero Revisarlos todos Porque es que, fijaos Parece que vas A full De todo Y Y me he quedado Sin munición de escopeta Munición de escopeta salvadora Y esto Y Esto Y ahora esto Con esto Vale, vale, vale Por si hay otro inconveniente Joder Joder Uy, mira Mira, mira, mira Mira, el camión Lo he dejado aquí Vale, aquí Nada más Vamos a esa escalera Eh, aquí A ver ¡Qué horror! A ver Voy a ir primero aquí arriba Que me parece que es de donde venimos Vale ¿Y esto qué hace? Ah, vale Muy bien Venía Punta, puente Vale Estupendo Vale 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 Genial Oh, por Dios Vale Y aquí tenemos para guardar Una sala con Con pertrechos Se podría decir Vale Vamos a ver El garaje Vale 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 Incercar Vale, ahora falta una carta Que por supuesto no tenemos No, por favor ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más queréis? ¿Qué puede ser? ¿Quién eres? Cuidado Bájala ¿Quién es esta señora? FBI ¿FBI? Lo siento Por la ayuda Me sorprende que hayas llegado aquí ¿FBI? ¿Qué está pasando? Lo siento Es información confidencial ¿A dónde vas? Hazte un favor Deja de preguntar Y sal ya de aquí Pero bueno Pero, ¿cómo que sal de aquí? Pero Pero con la que está cayendo ¿Cómo es eso? O sea ¡Eh! No hemos terminado de hablar Oye Oye Espérate Señora, venga usted para acá Vamos a ver Vale, vamos a ver Vamos a revisarlo todo Sí Vale Mapa de la comisaría B1 Bueno, pues Vale Porque es que estamos todavía En la comisaría Bueno, en la comisaría Centro ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Que esto no se puede? Te voy a hacer una cosa, eh No te levantes De ahí Yo entiendo Bueno, pues nada Vamos a abrir Habrá que abrirlas, digamos Desde algún sitio No estoy No me paro Vaya sitio Vaya sitio ¿Quién es usted? Hola Por fin Un ser humano Hola, humano ¿Llevas mucho aquí? Bastante ¿Eres el único que queda? No Somos unos cuantos Buenas noticias Salvo que te envíe Irons Irons? ¿El jefe Irons? ¿Aún está aquí? ¿Qué importa? Ojalá se lo hayan comido ¿Qué quieres decir? Él es el cabrón que me encerró Tendría un buen motivo Pues sí Iba a filtrar sus trapos sucios Supongo que yo habría hecho lo mismo Esto no huele bien Hagamos un trato Sácame y te daré esto No hay otra forma de salir de ese garaje Lo siento No puedo Tengo que hablar con el jefe Mira Los dos estamos atrapados O nos ayudamos El uno al otro Mierda Ya viene ¿Qué es lo que? Venga No seas cabrón Necesitas esto Sácame de aquí ya ¿Qué es eso? ¿Quién va? ¿Quién va? Alto, ¿Quién va? Soy yo ¿Puedes apartar eso? No sé qué ha pasado Ha sido tan rápido Te dije que te fueras No querrás acabar como ven ¿Lo conocías? Era un informante Con mucha información para mi investigación Lo que decías, ¿verdad? ¡Eh! ¡No puedes seguir ignorándome! No sé ni tu nombre Soy Leon Kennedy Busca una salida, Leon Mientras puedas Y hablaremos Esta mujer misteriosa, ¿eh? Me llamo Eida ¡Eida! ¡Uh! Pues ya sabemos quién es Eida Wong Supongo que trato hecho Sí, claro ¡Madre mía! ¡Por Dios! ¡Qué horror! ¡Ah! ¡Ah! Tenemos Tenemos aquí Cogemos esta herramienta De acuerdo Teníamos El panel ¿Vale? Que hay que Hay que encontrar las piezas del panel ¿Vale? Que es lo que pone aquí Y Y vamos a buscar las piezas del panel ¿De acuerdo? Vale Pero claro Las celdas De las estas No se pueden abrir Supongo que se tendrán que abrir De manera automática Y ¿Me da ni qué es esto? Entonces Esto por si acaso Venga Claro No se abre ¿Por qué? Porque no hay corriente Claro Entonces digamos que Todas las celdas Todas las puertas de las celdas Están conectadas Por corriente Entonces Hasta que no encontremos las piezas Nada Vale Y supongo que esta puerta Más de lo mismo Vale Bueno Pues nada Vamos a seguir Esta no Por lo que se ve Aquí no había nada más No nos hemos dejado nada En los armarios Vale No Vale Lo que tenemos que hacer Lo más probable es No me gusta el garaje Macho Me gusta el garaje Vale Pues lo que yo creo Es que tendremos que A ver A ver A ver A ver Al SWAT ¿Dónde está Al SWAT ahora? Bueno Pues vamos a ver Vamos a Vamos a explorar No Eso no huele bien Eso no huele Nada bien Eso no huele Nada bien Eso no huele Nada bien ¿Qué es esto? Uy Hierba azul Recordad Esta hierba azul Lo que quita Son todos Efectos Venenosos Vale De hecho Incluso la podríamos Combinar Hierba mixta Vale Esto cura vida Y quita efectos venenosos Nada No hay nada aquí Qué raro No me habré saltado yo Algo No me habré saltado yo Algo Aquí en esta sala Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Vale Pues no parece que haber nada Ya os digo Resalta Siempre hago Cada vez que nos acercamos Entonces bueno Vamos a ver Vale Esta es la otra parte Vale Esto parece la sala Vale Informe de autopsia No me fallo Justin Hanson Tal Conocido Que le tomo Que raro Vale 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 Entonces Sí A ver A ver Vamos a ver Dejamos pulsado Nos vamos hacia atrás Con la S Y aquí no hay nada Pues entonces Lo que vamos a hacer Es que vamos a abrir todas Vale Vamos a ver aquí Que hay Aquí no hay nada Uy Uy Una granadita Me la quedo Y te voy a decir una cosa Majete Vuelve para adentro Que luego no quiero sustos Y ahí también Cucas Volver adentro Cucas Uy Plantita roja Puede ser Plantita roja Sí Sí No sería mala idea Volver al Llegamos al almacén Ese que encontramos A ver A ver Hay que estar fino Con el botón No abre más No abre más No abre más Bueno pues nada Vamos a ver el resto Vamos a ver el resto No Esta no abre más Tampoco Vamos a ver Vamos a realizar La autopsia De este hombre A mí que ha fallecido Tampoco abre del todo No, no, no Quiero que salga Aquí la marca Uy Mirad La llave De rombos Uy La llave De rombos Uf Importante Ah bueno Pues venga Ala Espera Que ya te libero Yo Estás caseando La munición De De escopeta Vale Ya está tampoco Bueno Tenemos la llave De rombos Vale De acuerdo Vamos a ver En nuestro mapa Vale Estamos en el garaje Las celdas Claro No sabemos Qué es lo que podemos abrir Y qué es lo que no Bueno En realidad sí que sabemos Porque por ejemplo Esto de aquí Si nosotros lo buscamos En el WSD Aquí tenemos ranula De manivela Y la manivela Si la tenemos Por ejemplo Tenemos la manivela Para esa Para esa parte Tenemos la manivela Para Tenemos la manivela Para biblioteca Por ejemplo Aquí Gato mecánico O sea Que a lo mejor Ya podemos hacer cosas Así que No sería mala idea Volver Porque ahora además Tenemos también Este quería volver Pero va a ser que no Vale Entonces tendremos que volver A la comisaría De acuerdo Vamos a seguir Aquí A ver Qué hay Y aquí Pues fijaos Aquí tenemos La Digamos Pues para meter la manivela Vale Entonces pues nada Vamos a darle De acuerdo Vale Vamos a A usarla Perfecto Vale Aquí la he recogido Sí Bueno Pues Vaya mierda ¿No? Que esto al menos no hay nada Aquí parece que esto es la sala De los generadores Plantita Sí quiero Sí quiero plantita Aquí Eh, eh, eh Componente electrónico Caja Uf Sí Por favor Vale Vale Me parece que hay dos componentes Lo que faltan Faltan dos componentes Entonces Solo tenemos uno Esto no huele bien Tengo meado Esto no huele bien Vale Entonces Eh Tenemos un puzzle aquí Entonces yo supongo Que si le damos al espacio Vale Lo que habrá que conseguir Es que estén en el punto rojo Las dos Para eso entonces Habrá que equilibrar Mi Vale Pues nada Pues esto sería Una cosa Esta está aquí Vale Vamos a apagarlas todas ¿Vale? La primera Sube un poquito Sube esta hasta la mitad La segunda Sube esta hasta casi la mitad Y esta Un poquito todas Esta aquí No Ahí está Vale Pues esa es la combinación No 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 ¡No! No No ¡Jobar! ¡Jobar! Vale, ya tenemos electricidad Por lo que entonces ya se han habilitado Mirad dónde salían Mirad dónde salían Vale, entonces ya tenemos habilitadas más zonas ¡Me tiro de aquí! ¡Vamos! ¿Pero cómo puedo ser tan paquete? ¡Dios mío! ¡Va la madre! ¿Qué me...? Vale, esto es la sala de... ¡Va, aquí no se ha activado nada! ¡Atención! No me voy a echar una hierba verde, ¿no? Tengo que parar otro golpe, ¿no? ¡Qué... ¡Paso de ti, perro! ¡Paso de ti! 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 Vale Bueno, pues vamos a... Vamos a dejar el compon... ¡Dios! ¡Uf! ¡Uf! ¡Chucho! ¡Asqueroso! ¡Aaah! ¡Uf! Ahora sí Ahora sí que me lo ha hecho Ahora sí que ni me lo pienso Vale El parking Joder Los baños Eliminación del equipo Llave del coche, patrulla 7 y tal Llave torcida No se puede usar Pero aún puede abrir el maletero Y las puertas del coche Pero los botones Hombre, pues... 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 Encantado Caja Vale Recordamos Que si le damos aquí a examinar Vale Llave gastada ¡Ah! Mira, esta es la sala de tiro Mensaje de este ratón Vale En el zone ¡Ah! Mira, y aquí Vale, perfecto Perfecto Uy, platita roja ¡Uf! Maravillosa Vale 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 Y... Mira, aquí tenemos además pólvora Ah, no, rollo de película ¿Vale? Bueno, pues... Un rollo de película Vale Eh... No tenemos nada más En la sala de tiro No tenemos nada más Joder, qué mierda ¿Qué se quedan ustedes? ¿Qué se quedan ustedes? Me parece a mí Vale Esto ya tiene corriente Qué mal rollo, Dios mío Ah, vale, 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 vale 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 Por aquí para guardar Vamos a ver los armarios Vale Uf, 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 uf , vale, idea Y munición de escopeta Eso es Y munición de pistola También Vale ¿Qué más? Aquí tiene que haber cosas Componente electrónico Pues mira Vale, pues ya tenemos los dos Esto que tenemos que examinar Space Componente electrónico Vale, y entonces ahora lo que tendríamos que hacer Es irnos a la sala del Munición de MAC ¿Y dónde la coloco? Si es que ese es el tema Vale, tendremos que volver aquí Lo mejor ahora es, como tenemos poco espacio Ay, mira, bueno, 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 espera, espera Vale Vamos a dejar aquí El este Vamos a dejar aquí esta hierba Y de momento Así ¿Vale? Y ahora ya podemos Coger ¿Dónde está? Munición de MAC Que esto es la MAC Que es la MAC Es decir, la Desert Eagle La guardamos aquí también ¿Vale? Vale, bueno, pues aquí tenemos otra sala para guardar También Vale Eh... Sí, vamos a tapear esto Y ya nos vamos quitando cosas también Fíjate tú Fíjate tú Fíjate tú que bien ¡Uuuh! No, 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 no Es que cagada Es que cagada Vamos a poner los componentes electrónicos De acuerdo Fíjate, un acceso Perfecto Ante los calabozos Vale Eh... Esto estaba vallado Si nos acordamos Vale, yo no sé si creo que era por aquí La sala de interrogatorio No, la sala de interrogatorio estaba fuera Estaba en el otro lado del parking Aquí Estaba ¡No! Vale Eh... Vale ¡Uuuh! Yo me piro Yo me piro de aquí Yo me piro de aquí Déjame paz Vale Vale Eh... Vale Ahora aquí ya digamos Está la electricidad conectada Entonces esto yo digo No No, no, no Tenemos que activar esto, ¿vale? Vale Bueno, pues vamos a ver Eh... Aquí Aquí, ¿vale? Vale, pues aquí no se puede utilizar esto Habría que encontrar el otro, ¿vale? O sea, que está en la torre del reloj Vale, pues nada Pues vamos a la torre del reloj Están los perros ahí, eh Tengo tres balas nada más Vamos Vamos a dejarnos el padeer Es que no quiero entrar ¡Qué buena esa! ¡Qué buen tiro ese! ¡Uy! ¡Uy! Te chupo ahí Aquí haciendo el gorrino Hola, perro Y trucazo Y trucazo Para cargarse a los perros Ahí en la puerta Haciendo el gorrino Vale Eh... Ah, y esta puerta no se puede abrir Maldita sea Bueno, pues lo que vamos a hacer Es que vamos a seguir por la comisaría Vale Ahí va a la derecha Es que estáis Pero mal matados De verdad, eh Vamos a seguir por la comisaría Pero es que no tengo ganas Es que no tengo ganas Vale, bueno Pues lo que vamos a hacer Es que... Vamos a recoger Bueno, pues vamos a dejarlo aquí ¿Vale? Que... Vamos a meternos aquí Y vamos a gestionar un poquito el espacio Digamos, en esta sala segura Vale Y... Vamos a seguir desde aquí ¿Vale? Vale Bien Vamos a seguir Son ados